Atención porque en el Valle de Antón hay uno de los festivales más interesantes que me han parecido porque todo el mundo siempre habla de qué hacer en el verano, qué hacer en los días soledados, pero no, en el Valle están haciendo un festival para hablar de los días de lluvia, es decir, qué hacer ahora que está el invierno, obviamente los vientos son menores y uno de los lugares más paradisíacos de nuestro país, sobre todo en un bosque húmedo tropical, pues en los días de lluvia debe haber mucho que hacer. Rolando Domingo, bienvenido y buenos días. Muy buenos días y muchísimas gracias por esta oportunidad de comunicarle una buena noticia en medio de todas esas cosas que oímos, para los panameños y para las personas que visitan Panamá. Bueno, ¿de qué va este festival? Porque me llamó la atención cuando leí el flyer, porque todo el mundo habla de festivales de días soleados, de festivales de qué hacer cuando está el verano, pero el Valle dentro de ese clima privilegiado, pues cuando llueve es que se pone más bonito. Bueno, en este proceso que nos ha tocado a la humanidad entera de tener que reinventarnos, pues yo creo que veníamos viviendo todos en unos esquemas que ya están desfasados. Una de las características que yo creo que los panameños tenemos que, como dicen la juventud, cambiarnos el chip, es sobre las realidades climáticas que nosotros vivimos. En nuestro país estamos acostumbrados, primero, en una generación anterior, se hablaba de invierno y verano. O sea, imagínate, invierno, tú decías invierno, la gente pensaba que en Panamá sea frío. En el turista, pues, invierno. Y después, después de mucho machacar la noción, se hablaba de temporada seca y temporada lluviosa. Sin embargo, nosotros, un grupo de personas que están apostando por el turismo, como una de las nuevas fuentes de desarrollo y progreso y de inyección a la economía de manera bastante inmediata, nosotros estamos proponiendo el que los panameños adoptemos el término temporada verde. ¿Por qué? Porque Panamá, en la temporada donde tenemos mayor precipitación de lluvia, porque aquí hay que decir que llueve los 12 meses del año, pero con mayor frecuencia entre el mes de abril y el mes de diciembre. Entonces, nosotros estamos proponiendo el hablar de temporada verde. Una temporada, nos hemos dado cuenta los panameños, sobre todo en el año pasado, que tuvimos tantos problemas por la falta de agua, que el agua es vida y el agua es vital para que nosotros nos desarrollemos, pues, como país, como nación y como nuestra economía, a recibir la principal fuente económica que la trae el canal de Panamá y que necesita agua para poder funcionar. Entonces, el agua, lejos de ser como una maldición, el agua es una bendición y así lo tenemos que tomar y así tenemos nosotros que vendernos hacia nueve meses en donde nosotros no podemos vivir en el sector turismo de una inyección fuerte durante cuatro meses y el resto de los meses del año, ocho meses, nosotros vivir de una manera, de un turismo deprimido. En este caso, esta iniciativa de temporada verde, que me parece genial, ¿sería presentado como una iniciativa a nivel de asamblea de diputados o una sugerencia a las autoridades del sector? Bueno, ojalá esto está, se originó una idea propia y con personas que están vinculadas por toda una vida a través de la industria turística. Así es que desde un principio, esta iniciativa ha ido conformándose como un producto turístico, porque cuando las cosas ocurren y no están estructuradas desde el punto de vista turístico, se convierten en un evento más, un evento que pasa un fuego artificial, pero en este caso del Festival de la Lluvia, lo que se ha tratado de hacer es primero que todo una iniciativa que fue apoyada desde un inicio por la Secretaría de Turismo de la Alcaldía de Antón. ¿Por qué la Alcaldía de Antón? Porque el Bahía de Antón y sobre todo la Alcaldía de Antón posee los dos componentes más importantes como productos turísticos que nosotros tenemos en Panamá. Por un lado, el turismo de sol y playa y por el otro lado, el turismo ecológico, de montaña y de aventura. Entonces, eso es lo importante, que en ese municipio por lo menos tenemos una oferta redonda, que pudiéramos generar un flujo durante todo el año. Ya se está desarrollando el Festival de la Lluvia, porque muchas veces, quizás es algo en contra, cuando está lloviendo la gente opta por no salir, por el tema de que las inundaciones... Sí, es el chip que pretendemos nosotros cambiar. Cambiar totalmente, claro, porque muchas veces cuando es lluvia, normalmente la gente tiende a no salir. Y en el caso de los visitantes de otros sectores, quizás no lleguen hacia este punto. Y qué bueno que por lo menos ustedes quieren buscar en la parte que podría ser un en contra del turismo del lugar, que sea algo a favor. ¿Qué es lo que ocurre? Que se planean actividades que están diseñadas para que ocurran en un ambiente donde no llueve. Si nosotros de salida estamos proponiendo que vamos a tener actividades que pueden ser gozadas en medio de una lluvia, entonces ya cambia completamente la percepción. Y uno está preparado para los imponderables que nosotros tenemos que tener para poder, aunque llueva, ojalá que llueva, nosotros, porque a lo mejor también el tiempo sabe que es soberano, ¿no? Así que nosotros podemos tener, de repente, un festival de la lluvia y, bueno, añorar la lluvia. Ojalá que no, que tengamos algo de lluvia. En Panamá llueve generalmente y en el Valle llueve por un par de horas y escapa. O sea, es increíble y sobre todo lo más bello de todo es apreciar la variedad de verdes que nosotros tenemos, de también la flora, la fauna, los chorros están llenos de agua para poder gozarlos y apreciarlos. Entonces, se ha diseñado un programa que comienza el 11, la próxima semana, el 11 de octubre. El 12 de octubre y el 13, inclusive, hay actividades. Esto se hace en medio del festival del Toro Guapo en Antón. Lo que nosotros, nuevamente, queremos conectar, el Valle de Antón, desde el día 11, con una actividad nocturna de bicicleta, un paseo en bicicleta nocturno por el Valle de Antón, lo cual es novedoso y va a ser precioso. Y luego, el día 12, con una cartelera muy robusta que comienza a las 7 y media de la mañana, con una activación de yoga, de Lilas Yoga. Luego viene la internacionalmente conocida DJ Sara Castro, con una meditación. Sara ha estado en toda esta actividad del wellness y con la música, y eso lo tenemos a las 8 y media de la mañana. Luego viene la presentación de la película Despierta Mamá, de la cineasta Ariane Benedetti, quien muy generosamente ha cedido la película para que se presente en el Valle, para que todos los valleros que participaron de una manera u otra durante los 3 meses de filmación, en el 80% de la película que se desarrolla en el Valle, puedan ver su hábitat y puedan verse ellos mismos, porque muchos aparecen en la película y trabajaron en la película. Pero hay algo, Rolando, por ejemplo, si uno va a los picachos dolar, en verano, bueno, ya los vientos han provocado hasta una muerte, es decir, la mejor época para subir, hacer el senderismo, no es el verano, es el invierno, es la estación lluviosa, porque no hay viento, te mojas un poco, pero puedes recorrer los caminos sin ese viento que puede provocarte un accidente o provocar lo que pasó en los picachos hace unos años, cuando una chica se cayó y, bueno, falleció desgraciadamente. Bueno, lo importante aquí es que tenemos 11 rutas en torno al Valle de Antón, en donde están incluidas las que tú mencionas, y también la ruta de la Caldera, que es la ruta que va alrededor de lo que es, es el primero, que es uno de los pocos lugares del mundo donde tienes la experiencia de vivir dentro de un cráter, de un volcán, que eso es lo que es el valle, y también una serie de guías certificados que van a estar a disposición de las personas para quienes quieran hacer todas esas actividades alternas. Aquí la Cámara de Comercio del Valle y la Cámara de Turismo se ha activado tremendamente y han acogido con mucha alegría esta iniciativa, la cual pretende en una edición futura, porque el turismo es planificado, planificado, entonces nosotros estamos haciendo una estrategia de este tipo de festivales que nuestra meta es que se realicen de cuatro a cinco festivales de estos durante la temporada de lluvia en distintos lugares, con el apoyo siempre de los municipios. ¿Por qué? Porque, bueno, el municipio va a convocar todo lo que tiene que ver a los estamentos de seguridad, son los que tienen a los expertos y estamos chequeando que todo esté dentro de lo que es la ley y las normas y definitivamente es una acción que pone junto al sector público y al sector privado. Así es que, básicamente, esto es un programa piloto para que sea después exportado a otros municipios, incluyendo el distrito de Panamá, el distrito capital, en donde nosotros esperamos poder celebrar antes del fin de año un gran festival de la lluvia en el Parque Omar. Bueno, Rolando Domingo, seguro si está en tus manos será todo un éxito. Muchísimas gracias y queremos reiterar la invitación. Por favor, como les decía y no les conté la segunda parte de esta cartelera y quizás, bueno, igual de importante, pero dentro del festival de la lluvia hay un producto que se llama Rock and Rain. ¿Ves? De salida está, en vez de Rock and Roll, Rock and Rain. ¿Para qué? Para que la gente vaya preparada para la lluvia. Entonces, nosotros tenemos, a las 12 del día comienza el festival Rock and Rain, que tiene en su primer componente una activación del Toro Guapo de Antón que se celebra el domingo, el mayor festival. Así que la gente puede ir del Valle y en vez de regresarse a Panamá se va a Antón y ya después viene a Panamá a ver el Toro Guapo. Luego viene Flamenco Rock a cargo de Fabián González y Paola Tamayo. DJ Chelino, que es un DJ del área. Nosotros estamos contactando también a los talentos locales para potenciarlos, para poner en valor todo el destino, en todas sus facetas. Luego viene Carlos Ballarino. Bueno, imagínate tú esta cartelera. Santo Jorge, que cumple 30 años de estar tocando y delictándonos con su música tan interesante. Y luego el grupo, por así decirlo, Estelar Invitado, es un grupo que se origina en Kansas y que está haciendo mucho, mucho revuelo a nivel internacional. Es un grupo que se llama Making Movies, en donde hay dos panameños que son parte de ese grupo y que van a presentarse. Queremos decir que esto es completamente gratis. Esto se está trabajando a través de patrocinios y esto, la entrada, es completamente gratis. Solamente se tienen que registrar, porque sí hay un aforo limitado por cuestiones de seguridad, y es al WWW Rock'n'Rain Pty. Entonces, si ustedes entran allí, solamente se pueden registrar. Es una cosa muy sencilla y que con muchísimo gusto nos vamos a estar esperando en el Valle de Antón desde el viernes 11 a el domingo 13 de octubre. Y esperamos que nos acompañen ustedes también. Sí será, hombre. Son los festivales que valen la pena ir. Seguro que sí, Rolando. Pero a ti y a la población del Valle de Antón, ese sitio tan precioso, pues a casa ahora hay algo de la ciudad. Así que, pues incluso para echar el paseo... A dos horas y ahora con el arreglo que hicieron en la carretera ahí en la pesa que llamaban, es cronometrado. Dos horas de la ciudad van a tener... Esto es una actividad que se puede hacer en familia porque el rock and roll convergen gente de muchas edades. Y por otro lado, pues... Bueno, hay todas las opciones. La gente a veces tiene la percepción de que el Valle de Antón es inalcanzable y es que es muy caro. Pero verdaderamente en esta temporada hay hospedajes de 16 dólares la noche y hay un supermercado. Las personas... Los panameños tenemos que utilizar un poquito nuestra creatividad como cuando nosotros éramos pequeños. Nuestras mamás preparaban unos emparedados y nos íbamos de picnic al zombie. ¿Cuánto último es eso? O a Panamá, viejo. Exacto. Bueno, un abrazo grande. Venga. Mil gracias por esta oportunidad de este programa que es verdaderamente líder en opinión nacional. Y bueno, contamos con la presencia de ustedes. Ahí voy a estar. Seguro que sí. Un abrazo muy grande. Gracias. Que tengan la semana a todos. Gracias. 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 Gracias.